La directora de arte de la revista Algarabía, Victoria García Yoli, presenta su libro Para Amar el Arte, en el que comparte su fascinación por las obras de artistas como Da Vinci, Van Gogh y Rodin. Este libro nació de las secciones de la revista Algarabía, de la sección de arte, y pues yo precisamente por mis gustos he escrito muchos artículos y hace como ocho años lo que hicimos cuando fundamos la parte de libros, se hizo una lista, eran por sección, y cuando hicimos la lista de la sección de arte dijimos, este libro tiene que ser a color. Dividido en dos secciones, el libro abarca distintos temas en los que resaltan los autores y tendencias, además de la mujer y la muerte. Bueno, un tema general muy interesante que es la mujer en el arte. Desde que estudiaba yo decía, ¿por qué no hay mujeres pintoras? Entonces descubrí que antes del siglo XIX, que el arte, los talleres de pintura y esto era como tener una oficina, un despacho de diseño donde se hacían encargos. Entonces allí había maestros y aprendices y ayudantes de taller y las mujeres por bien que pintaran nunca podían, no tenían derecho a ser maestros. Quien desea introducirse en el mundo del arte que le da, por ejemplo, esa flojera de, es que tengo que entenderlo para que me guste. No, yo creo que ese es un mito y mi convicción es, creo un poco como me pasó a mí, de ver las cosas y que te gusten un poquito y ya si sientes rico en la pancita ya es la apertura para que quieras saber más porque cuando sabes más un poquito que hay atrás de cada pintura que ves, todavía lo disfrutas más. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.